El Valencia recurre a Tamara Gorro Tamara Gorro posaba en la foto junto a su pareja Ezequiel Garay, el central del Valencia Los dos se prodigan en actos solidarios como este y también en las redes, aquí los vemos haciéndose un selfie para después colgarlo en Instagram Sentados en primera fila, ambos van a ser llamados para ser protagonistas en el acto solidario que tenía que presentar el Valencia-Mestalla Venga, adelante Ezequiel Garay Que tanto a mí como a mi mujer nos gusta estar en estos eventos porque somos muy solidarios e intentamos serlo durante el tiempo que tenemos libre y también a nuestra hija le inculcaremos eso, que son valores muy importantes Yo personalmente lo tengo que reconocer, no soy admirador de muchas, de ese tipo de a veces de programas o de ese tipo de tele pero de repente conoces a una persona que tiene unos valores extraordinarios que tiene una capacidad de comunicación infinita que tiene unas redes sociales que llegan a medio mundo y que le siguen pero por encima todo tiene un compromiso con la vida con generar vida en su entorno y en el de su familia y ante las dificultades de generar vida, di un paso al frente y está peleando para que otra gente que a lo mejor no tiene esa facilidad la pueda tener también y genere vida y dentro de una familia engendrar un hijo que es lo más maravilloso que hay en el mundo o tener una princesa como ellos tienen Estoy hablando, como no, de una persona absolutamente comprometida con valores que es Tamara Borra Adelante, Tamara Normalmente hablan así de mí en público, tengo que darle un beso porque está... Bueno, os voy a contar Garay es el fichaje importante para nosotros porque era ese central deseado Sabéis, más que luego el Madrid nos marcó algún gol, tuvo ese mal gusto Y era el fichaje deseado y por fin vino Y de repente vino con alguien que desde el primer día ha querido involucrarse, sentir participar, ser, estar, sumar, aportar, todo lo que fuera Y más, por ejemplo, en una temporada como esta pues que evidentemente no es del gusto de los aficionados pero todos queremos que las cosas cambien Tamara siempre le pone un punto de optimismo Y ya digo, no solo eso Tú eres una imagen de la sociedad de las personas que luchan por situaciones particulares, difíciles de pareja o de matrimonio o de familia o de lo que sea para poder darle la vuelta al mundo y para poder darle la vuelta a la vida y tener una niña preciosa como tenéis Buenos días Es que a mí me dejas sin palabras, Manolo Yo estoy acostumbrada Que te vi en las campanadas y tú hablas más que yo Uno tiene que estar acostumbrada a debatir Entonces, claro, cuando te dejan hablar de a gusto Esto es maravilloso Bueno, yo siempre digo que no me considero una banderada de nada Porque no lo somos Creo que cada uno tenemos un granito de arena que aportamos en nuestro terreno El mío, el personal es colaborar con cualquier persona que tenga el derecho a ser feliz Esto, dejando al margen la lucha por la cual mucha gente conmigo estamos día a día Esta iniciativa a mí me encanta porque me he quedado con una cosa que han dicho y es el derecho a la salud Es que la salud es un derecho y nadie se tiene que privar de ello Entonces, ya sea cualquier mínima cosa que se ponga en iniciativa creo que nadie tiene que negarse a colaborar porque hay una cosa que yo siempre digo y no me voy a enrollar más Nunca te veas en esa situación porque ahí es cuando tienes que llamar a la puerta del vecino Entonces, vamos a dar el primer pasito para que cuando tú lo necesites los den por ti Así que, felicidades y enhorabuena Bueno, vamos a hacer la foto final A ver, con la cajita para que así la gente tenga el referente